Yo creo que tú eres súper joven, ¿verdad? Yo creo que tú eres hasta menor que yo de ese momento. 33, 33. Yo tengo 35, tú eres un tipo súper joven. Estamos ahí contemporáneo. Pero imagínate que hay una persona que, jovencito, que está pensando que hacer un negocio, lo que sea, tiene una idea, lo que sea, whatever. Consejos básicos. Vamos a darle los tres tips de Miguel Rodríguez en Mr. Marketing. Mano, bien básico, y yo no lo apliqué en ese momento. Bien básico. Júntate con personas que estén logrando lo que tú quieres lograr. En este caso, somos chamaquitos, somos 20, 21, 22 años. Estamos todos con la visión. O sea, no vas a tener a lo mejor un colega, un pana, que esté logrando algo brutal, pero sí puedes juntarte con panas que quieran lograr grandes cosas. Eso sí. Panas que tengan la misma sinergia, la clásica, lo que está trillado, pero es real. Somos el promedio de las cinco personas con las que nos pasamos. Si te pasas con cuatro pendejos, tú vas a ser quinto. Real. Primero. Y yo lo entendí mucho después. Mucho después. Pues muchos años de vida, estaba en el jangueo, en la joda, tú sabes. Que siempre fui alineado a lo que quería, pero pude empezar desde mucho antes. Ok. Y eso es bien importante. Segundo, la autoeducación. Las universidades nos dan estructuras, nos dan disciplinas, pero la calle y el mantenerte relevante con lo que está pasando en la calle, te lo da el tú ser un autodidacta. O sea, si tú quieres hacer algo, tú vas a sacar los cojones de hacerlo y todos los días vas a buscar enamorarte de eso que estás haciendo. Pones YouTube, pones podcast, pones lo que sea, le preguntas a un mentor. Busquen mentores. Esa es otra. Busquen mentores. Entre tus colegas se inspiran. Ok, queremos esto. Pero busca gente que está donde tú quieres estar. Exacto. Pregunta. Busquen mentores. Total. Una tercera, sean presentados. Sin miedo al que dirán, sin miedo al fracaso. Sean presentados y coqueteen con muchas cosas para ver dónde es que está ese propósito que te mueve. Para ver dónde es que tú dices, coño, esto es lo que es de diablo. Esto me da cosquilla y todo. Tú sabes, las famosas mariposas, eso te lo da un negocio, igual que una relación de pareja. O sea, coqueteen con muchas cosas. Sean presentados. O sea, coño, esto te lo da un negocio.